VLOG RAPIDISIMO Casados a primera vista es ese tipo de programas que tú te imaginas que bueno, que lleva muchos al tseo y te lo imaginas en una cadena así tipo te la hinco pero que en este caso no, no se llevan el gato al agua, casados a primera vista te lo están diciendo todo casarse nada más conocerse o conocerse nada más casarse no es como gran hermano pero el nivel de neuronas está un poquito aproximado, así en media están así el baile típico de la gente que participa en estos programas, eligen en un casting a 6 o 8 personas así más o menos en paridad a pares también sean muy distintas unas de otras y las arrejuntan las juntan jugar a ser dios o jugar a ser noé Papá Noel ha llegado con los regalos y estos regalos son unas bodas costosísimas que no tienen futuro alguno entre esas personas que eligen en el casting pues colocan a dos homosexuales ya sean dos chicos o dos chicas para que haya variedad sexual y no haya distinciones sexuales pero que a fin de cuentas las dos personas que están juntando son como el sol y la luna o sea, va a haber explosión va a haber explosión inserte tráiler de Pokémon sol y luna ah no, que no hay un tráiler que... tú, caninierdas viciado del fútbol piensa que jugar a los videojuegos es de niños o de una persona a la que no hay que respetar mucho tú, mujer pija redomada odia a la gente sin estilo el fútbol no es elegante y siempre lleva su Nintendo 3DS con ese juego tan de moda que se ha puesto que es de moda valga la redundancia ese de las modelis de crear modelis ese que anuncia tanto las Swiss Californias estas las Jonas Sisters se casan el uno quiere triki triki la otra dice que nanay 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 y bueno, terminan peleando discutiendo y al final lo dejan al segundo día no, al primer día que al segundo ya es mucho, eh ya es mucho y la tía la llama feo monóxido de hierro no, no la verdad es que de mono poquito va a tener de mono... si la llama feo poquito de mono poquito no me matéis por este chiste tan malo después juntan a todas las parejas y descubren que el que juega a ser dios es un cabronazo de mierda que dentro de todas las posibilidades ha congeniado todo lo que podría ser peor y que ven que hay más congenio con personas de otras parejas que con tu propia pareja tu propia nueva pareja o tu propia nueva ex pareja porque como esto va tan rápido se montan una orgía y se convierten en Chocapic con leche con mucha leche VLOG RAPIDISIMO VAMOS ese baile ese labial este de Mariano Rajoy que me acaba de salir ahora ahora hola hola what the fuck hola 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 hola